¿Lo mejor de ser hermano pequeño? ¿Lo mejor de ser hermano pequeño? ¿Qué eres el consentido? ¿Lo peor? Uf, lo peor... Pues cada vez te llevas collejas de tu hermano mayor. ¿Qué te da mucha rabia? Perder. ¿Qué te gustaría haber inventado? El fútbol. De no ser futbolista, ¿qué serías? Uf... Uf... Porque estudiando bastante malo, no sé. Pues no lo sé, no sé. ¿Un grupo de música? Dos Beatles. ¿Nivel de euskera? Cero. ¿Qué le pedirías a Pedro Sánchez? ¿A Pedro Sánchez? Que baja los impuestos. ¿Qué es lo que mejor bailas? Michael Jackson. ¿El gol perfecto? Por la escuadra. ¿Lo has marcado? Sí. ¿El otro día? Sí.